El Espíritu Santo Hermanos, Jesucristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Mirad, este anuncio podemos proclamarlo y podemos creerlo gracias a que hemos recibido el Espíritu Santo, a que Él nos lo ha sellado en el corazón. Porque si no fuera por la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los bautizados, de todos los creyentes, de toda la historia de la Iglesia, si no fuera por el Espíritu Santo, esta frase no sería más que una ideología. No sería más que palabras bonitas. No sería más que a lo mejor un deseo de que hubiera pasado o un recuerdo de algo que pasó. Pero este anuncio traspasa la historia de la humanidad y viene a traspasar hoy el corazón de cada uno de nosotros, hace 50 días. Aquí mismo proclamamos este anuncio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La verdad es que no sé qué decir. Lo que quiero decir es que si creemos, veremos la gloria de Dios. Estamos celebrando esta Pascua de Pentecostés en la que el Señor vemos como cumple su promesa. Y mirad, a algunos si es muy inteligente o conoce mucho de la Biblia o ha leído o le gusta o compara mucho las situaciones, se habrá dado cuenta de que el Evangelio que hemos escuchado lo escuchamos los primeros días de Pascua y está referido al primer día de la Resurrección. Y ahí Jesús ya dice, recibid el Espíritu Santo. Pero la primera lectura que hemos escuchado dice que era 50 días después. Entonces, ¿cuándo fue Pentecostés? ¿Por qué hemos leído las dos cosas hoy? Pues porque desde que Jesús ha resucitado y ha ascendido al cielo, Pentecostés es una realidad permanente en nuestra vida. El Espíritu Santo no es algo que se da en un momento. No es algo que Jesús abre el grifo y cierra el grifo. Es una realidad que está constantemente donándose. El Espíritu Santo es don. Hemos rezado en la secuencia de Pentecostés. Don en tus dones es espléndido. Igual que el Padre es creador y no puede dejar de crear y de recrear, igual que el Hijo es salvador y no puede dejar de salvar y de interceder ante el Padre, el Espíritu Santo, que es don, no puede dejar de darse. Constantemente, porque es su naturaleza. Es un amor en donación constante hacia ti. Y el Espíritu Santo viene a hacer nuevas todas las cosas. Mirad, hemos escuchado en el Evangelio, Jesús se presenta a los discípulos, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Al inicio de la Biblia, en el segundo relato de la creación del ser humano, Dios toma barro de la tierra y sopla sobre el barro y enfunde el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Una nueva creación. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. La creación de Dios ha sido herida por el pecado. Ha sido manchada. Y es manchada y herida por todo el aporte de los pecados nuestros y de toda la humanidad. Pero en esta historia de gracia, que es el amor de Dios y de pecado, que son tantas veces nuestras obras, nuestras faltas de amor y de respuesta al amor y a la misericordia de Dios, el Señor no se ha desentendido ni de ti, ni de mí, ni de su iglesia, ni de la humanidad entera, ni de su creación. Y ha venido a buscarnos, ha venido a atornarnos de la mano, ha venido a mostrarnos lo que significa amar siendo hombres. El amor no es una teoría. Cristo se ha hecho hombre para que nosotros sepamos lo que es amar siendo hombres. Pero la experiencia del ser humano es que, aunque aprenda lo que es amar, vive en una constante frustración. No podemos amar, no sabemos amar. Tropezamos y caemos una y otra vez. Quisiéramos poder amar. Pero somos conscientes de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad. Cristo no solo ha venido a enseñarnos. Cristo ha venido a darnos su mismo espíritu, su mismo amor, su misma capacidad de amar. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Mirad, vivir como cristianos, sin dejar al Espíritu Santo conducir nuestra vida, es... El ejemplo es muy malo, ¿eh? Pero... Como Carlos Sáenz, sin copiloto. No sabe por dónde va. Cree que tiene el volante, cree que tiene el control. Pero no sabe a dónde tiene que dirigirse, no sabe cómo tiene que hacer las cosas. Vivir como cristiano, sin tener una relación con el Espíritu Santo, es... Es como vivir en un cuerpo sin alma. Es como vivir estando muertos. Porque el Espíritu Santo es vivificador. Da vida. Y esto es lo que quiere que tú tengas. Yo, sinceramente, no sé cómo expresar lo que me gustaría transmitiros. A raíz de esta palabra, a raíz de lo que hemos visto. Pero mirad, aquellos hombres que estaban juntos en el mismo lugar encerrados, que habían visto a Jesús, lo habían visto resucitado, habían visto sus signos, sus obras, sus milagros, habían escuchado sus palabras, todo, lo habían visto ascender al cielo, sabían la misión que tenían que hacer. Pero no podían hacerla. No sabían cómo hacerla. Porque necesitaban que Dios la hiciera en ellos. Por eso, si tú oyes... Y pasaron de ser unos pringados, a de repente salir a la calle. La gente se acercó. Y gente... Hemos escuchado de cinco nacionalidades... Perdón, de quince nacionalidades distintas. Dice, todos los oímos hablar en nuestra propia lengua. Mirad, es que esto, es que la fe en Jesucristo, es que el don del Espíritu Santo, es que el amor de Dios Padre, no es para unos pocos. No es para una cultura u otra cultura. No es para los de una ideología política u otra ideología política. No es para los listos o para los tontos, o para los feos o para los guapos, o para los gordos o para los flacos, o para los curas y las monjas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si hoy estás aquí, es importante que sepas que no estás fuera del amor de Dios. que no estás fuera de este regalo, de esta gracia, de este amor que Dios quiere derramar en ti. Que estás dentro, que es también para ti. Porque Dios te lo quiere regalar. Y a lo mejor estás viviendo la fe, y a lo mejor estás viviendo tu vida, estás viviendo en la iglesia, y crees en Dios y tal, y todo eso, y vas, y cumples más o menos con las cosas, pero en tu corazón no hay amor, o no hay alegría, o no hay paz, o no hay descanso, o no hay confianza, o no hay obediencia a los mandamientos del Señor. A lo mejor vives en la angustia, o en la tristeza, o pensando que tú controlas, o en el fondo, aunque todo en tu vida está bien y eres buena persona, tienes pavor a que pase algo malo. Tienes pavor a que aparezca una enfermedad, un accidente, un contratiempo, una muerte, y que se te desmonte la paraeta. El Espíritu Santo viene a decirte quién eres, viene a decirte que tú eres un hijo, una hija amada de Dios, y viene a hacer su obra en ti, viene a encender tu corazón en amor, viene a hacer un trasplante de corazón. Dice el profeta, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y viene a hacer que descubriendo quién eres y quién es tu Padre, puedas descubrir que Jesús es tu Señor, que Él, Dios mismo, que ha dado su vida para salvarte. Y entonces todo es distinto, todo es distinto. Sin el Espíritu Santo, toda nuestra vida, lo que hacemos, los sacramentos, la oración, las prácticas religiosas, la misa, no sería nada. Nada. El Espíritu viene a infundir vida. A veces pensamos que nuestra solución está en un consejo, en otro consejo, en una decisión, en otra decisión, en una persona, incluso a veces en cosas de la iglesia, en ir a este sitio, en hacer esta prevención, en ver a este cura, no, 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 no. Dios es Dios y quiere entrar contigo por donde Él pueda entrar, porque a cada uno se le da como Él necesita recibirlo. Yo pido al Señor en esta tarde para cada uno de nosotros que podamos acoger la venida del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque mira, hay mucho en juego. Lo primero que está en juego es tu propia vida y tu propia vida eterna. Está tu salvación, que puedas vivir en plenitud, que puedas vivir una alegría que nadie te pueda arrebatar, un consuelo que sólo Dios puede darte. Pero después está en juego también el que muchos conozcan a Cristo. Los apóstoles salieron y dieron testimonio de Cristo. Cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo? ¿Qué quiere hacer con esta parroquia? ¿Qué quiere hacer con los que estamos hoy aquí celebrando esta Eucaristía de Pentecostés? ¿Qué quiere hacer con la Iglesia Universal y con el mundo entero? Pues seguir actuando la salvación a través de ti y a través de mí. Y esto quiere hacerlo, mirad, muy importante, muy importante, en un mundo marcado por las divisiones, por los enfrentamientos. El Espíritu Santo viene a darnos el don de la comunión. Hay diversidad de carismas, diversidad de funciones, pero un mismo Espíritu, un mismo Dios y Señor que obra todo en todos. No vamos solos en este camino, vamos en comunión. El signo del amor es el signo que traspasa los corazones. Decía un autor antiguo tertuliano que los no cristianos, los paganos, al inicio del cristianismo, viendo a los cristianos, decían, mirad cómo se aman. Esta es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Que viendo tu matrimonio, la gente puede decir, mira cómo se ama. Que viendo tu relación con tus hijos o con tus padres, puede decir, mira cómo se aman. Que viendo tu relación con los pobres, con los que sufren, con los discapacitados, digan, mira cómo se aman. Que viendo la comunión de la Iglesia, digan, mira cómo se aman, yo quiero vivir esto. Ánimo, porque el Señor hace su obra a veces sin saber nosotros cómo. Sin saber nosotros cómo. Hemos vivido hoy en la parroquia una convivencia preciosa. Algunos hace diez horas que hemos llegado hoy aquí a la parroquia y estamos culminando ahora con esta Eucaristía y con todos los que venís cada domingo a esta misa de siete y media. Hemos podido palpar y realmente proclamar Jesús es Señor. Jesús está vivo. Y está vivo aquí entre nosotros. Y está vivo transformando la vida, sanando los corazones, dando sus dones, sus frutos, derramando sus carismas. No te quedes fuera de la fiesta como el hermano mayor del hijo pródigo. Porque el Señor quiere sentarte a su mesa, limpiarte de tus pecados y hacer nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo en nombre de Jesús. Derrámate en esta tarde sobre todos estos hijos amados del Padre. Entra en los corazones. Muestra tu amor, tu ternura. Diles quiénes son. Muéstrales su identidad que puedan sentirse profundamente amados. Ven Espíritu Santo y haznos renacer como iglesia, como parroquia, como familia, como hijos de Dios en esta tarde para poder vivir cada instante de nuestra vida todas las realidades que vivimos en tu presencia con fuego en el corazón, con un amor que no se canse nunca de amar. en el nombre de Jesús. Amén.